Tu oración hace eco en el cielo, estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más, por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Buenos días queridos amigos, estamos hoy 6 de abril en el día 13 de la novena de nueve meses con María y estamos aquí acompañando por nueve meses a nuestra Madre Santísima en su embarazo. Comenzamos con nuestra novena, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, inspíranos para que pensemos santamente. Espíritu Santo, incítanos para que obremos santamente. Espíritu Santo, atráenos para que amemos las cosas santas. Espíritu Santo, fortalécenos para que defendamos las cosas santas. Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. Amén. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid, siervos inútiles somos, apenas hemos hecho lo que teníamos obligación de hacer. Lucas 17, versículo 10 José platicó conmigo y dijo que algunas personas están comentando en el pueblo el hecho de estar viviendo juntos. Él es un hombre ejemplar. Me aconsejó quedarme más en casa hasta que esto pase. Para distraerme, me contó de su trabajo y me invitó a mirar algunos de sus muebles que estaba haciendo. El taller de José, que está bien equipado, está a un lado de la casa. Una familia acomodada encargó un comedor para la cocina. Feliz José dijo que con lo recibido por estos muebles tendríamos cierta holgura y podríamos pensar en el ajuar del bebé. Nos reímos juntos. Reflexión Dios recompensa nuestra felicidad al presentarnos buenos amigos. Cuando tenemos amigos, Dios besa nuestro rostro mediante de la existencia de ellos. Oración del embarazo de María Dios Padre, que por obra del Espíritu Santo fecundaste el seno virginal de María, y la escogiste para ser madre de Jesús, nuestro Salvador, yo te alabo y te agradezco tu amor incondicional por mí, por mi familia y por toda la humanidad. Sé que mi vida está regida por tu providencia. De la misma forma que llamaste a María, para una misión tan importante, también a mí me llamas para cumplir tu voluntad. Quiero ser fiel a ti. A ejemplo de María, que concibió el verbo durante nueve meses, también yo quiero gestar a tu hijo en mi corazón. Y así poder decir, como el apóstol Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. En esta novena, en que yo acompaño diariamente los nueve meses de la Virgen Inmaculada en gravidez, yo te pido la gracia de... Pedimos una gracia en este momento. Yo confío, amo y espero, así como tu sierva María Santísima, Madre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta novena de nueve meses donde acompañamos a María en gestación. Los esperamos mañana. Bendiciones. Bendiciones. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios.